hola qué tal gente mi nombre es ajax sean todos bienvenidos al vídeo de cómo ganar el primer regalo del canal vamos a ser muy sincero la verdad la cantidad de gente que ha estado participando pues es muy poca creo que qué pasa con la desmotivación como alguien me comentaba ayer esta victoria que no cree ganar no y que por eso no entra bueno voy a decir las cosas como están para la sudadera va a ganar la foto más graciosa que decidirá entre entre sesga y yo entre la página de sesga y yo decidiremos la foto más graciosa y va a ser la ganadora de la sudadera lo segundo pienso regalar también unas playeras me imagino que unas dos playeras de equipos de tu equipo ya seas amarillo azul o rojo y cómo voy a hacerlas ganar bueno esas las dejaré al a suerte sorteo a lo mejor sacando papelitos no sé bien cómo va a ser eso pero va a ser por sorteo entonces por si crees que no vas a ganar la sudadera porque no sea que es una foto graciosa pues si participas está el chance de ganar la playera que va a ser completamente por suerte hay cosillas que quería comentar por eso hecho el vídeo por la poca participación que ha habido y demás pero lo que se me hace como más importante es primero la fecha la fecha de entrega la tenía planeada el día 15 pero como todos conocen porque sé que todo el mundo ve a la competencia también como yo la competencia ha decidido sacar su sorteo de suscriptores también y va a dar su regalo el mismo día entonces como no quiero mezclar cosas y no quiero que se junten y bla bla y no quiero en verdad de esto de que sea competencias he cambiado mi día para el 16 de octubre el domingo porque me parece más lógico hacerlo así dónde la entregaré por si se lo preguntan como ya lo dije si el ganador es del estado de méxico del distrito la entregaré en persona en el distrito me imagino que en chapultepec o para muchos yo creo que si sigue activo el tenido de charmander pues podría ser en platelolco después punto muy muy importante para mi gusto este día también pues quisiera que todos los que quieran o poderlos conocer a todos los suscriptores en vivo a la mayoría de las que están por aquí a los que vayan a jugar ese día conocerlos poder pasar un rato en convivencia con todos para hablar de frente y no sólo sea por vídeo la cosa como importante quería también resumir los pequeños pasos para ganar la sudadera bueno paso número 1 ser suscriptor del canal y eso es porque el regalo es para suscriptores no hay otro motivo de por qué sea que tengas que estar suscrito paso número 2 que también se me hace muy bueno el como obligatorio porque el porque el regalo viene de la página de sesga viene de sesga que es una página de ropa en línea si no han entrado a verla bueno les dejo la el link al canal porque bueno le tienen que dar la y eso a su página por por eso es que están dándome estas cosas para regalarla las playeras también van a ser de parte de sesga y bueno ya está acordado todo lo segundo es darle like a la página de sesga normalmente va a seguir aquí la link abajo me parece no sé dónde lo voy a meter por aquí en un lugar va a estar el link para que le pinches y entres en dándole like ya haciendo estas dos cosas siendo suscriptor del canal y dándole like a sesga bueno ya paso los pasos difíciles ya están después de eso subes tu foto graciosa lo que tú quieras y pides la sudadera como tú gustes entrégamela y hay quien me amenazó y hay quienes me han dicho de forma agradable que les gustaría tenerla y y eso la la calidad vamos a hablar sobre el regalo la calidad del regalo para que esto no se vaya muy rápido la tela me gusta la tela es se podría decir gruesa pero tampoco es calurosa la la sudadera la puedes usar hasta cuando hace sol y no hay tanto problema lo segundo que bueno lo siguiente que también se me hace muy muy importante mencionarlo ya que hiciste esto ya que pasaste voy a hacer un vídeo más adelante donde voy a mostrar a los que van ganando no a los que lo tienen lo más gracioso y entre todos los del canal vamos a decidir prácticamente quien quien gane para que sea votación y no sea sólo decisión mía o de sesga y y que sea igualdad para todo mundo esas son las formas esa es la forma de ganar así de sencillo que regalo voy a dar es una sudadera como esta pero no te la tengo porque tiene que ser de la talla que tú quieras ya seas extra grande mediano chiquito he revisado y no no tengo el regalo aquí no importa la talla si eres extra grande mediano chico este la talla se te entrega completamente se puede decir a tu medida la la que tú necesites para eso es y por eso que no tengo los regalos aquí en la mano lo segundo porque bueno voy a aclarar muchas cosas ayer tuve un vídeo en directo estuve cinco horas jugando smite mientras contestaba preguntas del juego y demás de pokémon y me la pasé bastante agradable muy pocas personas unas ocho diez personas estuvieron conmigo y preguntando y hablando pero fue divertido fue agradable yo creo que ahorita en la tarde voy a estar un rato más también jugando smite ahorita estoy en el loll y se me hace no sé ni cómo decirlo esperen que me dicen que debo elegir personaje bueno ya que en el lo voy a seguir haciendo esto no sé ni quién es esta persona me han mandado un mensaje este se me dan las cosas se me dan las cabras ignoren esa cara de que he olvidado todo vamos a ver vamos a ver vamos a ver se me ha ido completamente lo que iba a decir eh me distraído ah ya yo hablo hablé en ese vídeo sobre lo que yo le digo la competencia la competencia son todas las demás personas que hacen vídeos también venidos en la ciudad de méxico y la verdad es que yo a todos los veo tengo que confesar que a todos los he visto porque para mejorar la calidad y mejorar lo que yo estoy diciendo me he puesto constantemente a ver constantemente a ver todos todo lo que ellos publican también estoy al margen del sorteo y qué regalos van a dar y he cambiado mi fecha porque voy a participar por los póster quiero un quiero un póster de leonardo dicaprio y demás pero bueno en resumidas cuentas eso es de lo que se trata este vídeo de cómo vas a ganar los sencillos pasos eres suscriptor del canal le das like a sesga a sesga y subes tu foto más graciosa pidiendo tu sudadera y ya estás participando así de sencillo qué es lo que vende sesga ropa venden ropa desde casual común deportiva bla bla y empezaron a meter apenas ropa más friki se puede decir más más gamer también en los asuntos no tiene todo su catálogo no tiene todo su catálogo subido en línea lo he visto en persona he visto muchas cosas que tiene que no no ha subido ni las fotos y no me explico por qué no han subido las fotos y son muy buenos productos parece que tienen una manía por harry potter mucho producto también de harry potter pero pero bueno yo qué puedo decir sobre eso si tengo una capa original no la yo por qué vamos a explicar voy a explicar rápido en lo que cargan partido un minuto porque se con porque conseguí esto de sesga y de dónde viene esto de sesga sesga es una marca de una persona que yo conozco del tiempo de cuando estuve haciendo teatro independiente y este popular se le dice al teatro yo conocí a esta persona haciendo teatro y hemos seguido en contacto y demás y me mostró que tenía esta página donde ella se dedica a vender ropa que manufacturan no sé cómo está eso de la manufacturación no me meto en los detalles completos de eso pero la ropa la hacen ellas estas personas son chicas me parece todas y bueno no sé si tengan cabrones pero bueno chicas son las únicas que yo conozco y ella bueno viendo los vídeos empezó a ver mis vídeos y me dijo tienes muchos suscriptores y qué te parecería si te doy producto para ellos a cambio de que promociones mi página y dije vale está bastante bien y de cierto modo a mí me dio un descuento para mí personal para comprarme cosas de ahí viene lo de sesga ahí viene para que no anden rumorando muchas cosas de ahí viene esto y de ahí va no es como una persona que ya tiene años que conozco y todo es legal entregan en persona o mandan los productos y reciben como traspaso bancario y todas estas cosas o dinero en la mano bueno no sé cómo está ahí en la página checan todo esto no yo de mi parte bueno con esto creo me despido eso es todo de momento les pido en verdad que entren a intentarla ganar y si no bueno pues por suerte se pueden ganar una ciudad una playera este no es el este es el primer regalo no es el único regalo van a estar saliendo más yo quisiera tener no sé un regalo cada cada mes cada 15 días pero a veces es complicado pero si se puede yo sé si le echamos ganas y demás pues vamos a estar en ahorita toda la tarde voy a estar seguramente en directo jugando smite un buen rato de estar cuando smite y quien quiera verlo y quien quiera preguntarme cualquier cosa pues ahí estamos de mi parte es todo me despido y nos vemos en un próximo vídeo